Traigo de todo Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Soy el traigo de todo Caramba yo traigo de todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picote Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Traigo jala jala Y los turisimos Traigo jala jala El volumen 2 Que viva Ricardo No se me olvidó Y por aquí traigo El álbum se soltó Traigo de todo Caramba yo traigo de todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picote Para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Mira que bonito Este padre está formado Ahí no Lo que hace falta en esta fiesta Es un poco de Coca-Cola No se me olvidó Que la verdad Que yo le traigo de todo Un poco, que un poco, mira de Richie Ray Si yo le traigo de todo, un poco, un poquitico Ay, tú ves que la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, y un poco, mira de comer Traigo los tricos de Richie Ray para que goce Ay, tú ves que la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, que ella tiene en bruma, bien chiquitico Que no se olviden de Mambo Jazz, ay bendito Ay, tú ves que la verdad, que yo le traigo de todo Hasta la Guayra Me toque Chaparro de Arupe Ay, tú ves que la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, oye, el con de toda la tumbadora Es el tumbador que está de moda pastora Ay, tú ves que la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, mancho cristal, míralo allá Ese cubano, sí que le zumba, le zumba Ay, tú ves que la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, oye A colorín, a colorín, como ahora, cuento acabado Un poco, mira, no se me queden pegado Ay, tú ves que la verdad, que yo le traigo de todo Un poco, un poco Gracias.